...elementos se complace en inaugurar el minuto cívico con la participación de entidades educativas que son fieles representantes del progreso de su tierra. Muy buenos días, de manera especial a los distinguidos maestros, a las niñas y niños, señores y señorita concejala del Gobierno Municipal de Piñas, distinguidas autoridades que nos honran con su presencia en esta inauguración del momento cívico del presente año 2010, bellísima reina de Piñas, señoras y señores. Es de profunda alegría el tener frente a esta tribuna pública una gran concurrencia de niñas y niños de los diferentes establecimientos educativos de nuestro cantón, cuyas miradas inocentes irradian fe y esperanza en que podamos lograr el cambio y proyectarnos hacia el futuro con una sociedad más justa, con una sociedad más igualitaria. Siento también alegría y un saludo cordial a los padres de familia que nos escuchan a través de las ondas de Radio Impacto, que como medio de comunicación pluralista apoya estas iniciativas que fomentan la cultura, el civismo, que son la base para que los pueblos se desarrollen. Estamos ahora dando inauguración al momento cívico del año 2010-2011. Este espacio servirá para que semana a semana se fortifique más en el incentivo de la formación de todos los estudiantes hacia la construcción de un mejor espacio para vivir, hacia la construcción de un mejor espacio para todos en nuestro cantón y en nuestra ciudad. Creemos firmemente que esos espacios sirven y servirán para fomentar en la niñez y en la juventud la responsabilidad, la solidaridad, la fidelidad a la causa de lo colectivo, privilegiándolo por sobre el individualismo mezquino en el que nos vemos involucrados por esta crisis moral de valores que deriva de una crisis económica que nos agobia y que nos empuja hacia ese individualismo que no debemos permitirlo. Gracias. 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 Gracias.